Estos son los 120 segundos del gato de esta segunda derrota consecutiva del cuadro del profesor Alessandro Guimarães, el cuadro América de Cali. En esta ocasión, superado ampliamente, estoy hablando en cuanto a fútbol, por el cuadro deportivo Pereira en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Ya había sucedido en el atraso Girardot frente al cuadro independiente Medellín, y hoy tuvo América un partido no flojo, flojísimo en cada una de sus líneas. Entonces, reitero, fue mucho más el Pereira táctica y estratégicamente, es más, mereció más el cuadro Matecaña. América no se encontró por ahí dos llegadas, nunca inquietó al Deportivo Pereira, desaparecido Arián Ramos, Mena lo más destacado, Portilla y Sierra, Intivini Tabara en esta noche. Y nada así como para resaltar, Quintana, ido del juego, Marlon Torres se lesiona, preocupante. Van a revisar qué le sucedió para ver de cuánto puede ser la incapacidad del zaguero central. Pero América hoy, nada de nada, y va descolgándose. No es para armar crisis, no es para comenzar a generar terror, pero sí, en el Pascual Guerrero se tiene que ganar, y por lo menos no perder siendo tan superado dentro de la tranquilidad que tuvo el Deportivo Pereira en el juego. Porque eso fue lo que vimos hoy en el Pascual Guerrero. Y ya había pasado, reitero, frente al cuadro independiente Medellín. Vienen dos juegos más de local para que acomode su equipo Alessandro Guimaraes, para que encuentre las piezas. Lo que conformó de entrada no le funcionó, los cambios que realizó tampoco le funcionaron. Por ahí un arranque, un arranque más, pero diluyó rápidamente ese arranque. Y reitero, el Deportivo Pereira no sufrió el partido. Espero que América, que tiene una nómina muy corta, pueda encontrar de nuevo el rumbo. Tiene dos juegos más de local. Son seis puntos fundamentales. Quizás con estos tres ya se contaba por qué. Se trataba de Pereira, que ahora queda con 18, supera el América, y reitero, América se va descolgando y ya no cuenta con la tranquilidad que tenía antes. Recuerda que si te vas a arraigar en los Estados Unidos y necesitas comprar tu carro nuevo o usado, pregunta por Cristian en Toyota, Hollywood, Miami. Necesitas tu pasaporte y una cuenta bancaria. También recuerda que si tienes permiso de trabajo, me puedes escribir, te va el teléfono de unos amigos, acá en Estados Unidos, para que comiences a trabajar en una empresa que te va a generar buenos ingresos. Señores, a calentar motores con este América. El domingo tiene que respirar mejor. Un abrazo para todos. Feliz noche.